¡Suscríbete! Clito, Venom está de vuelta, vayanme aventando a su rapero favorito Y soy yo porque yo me conozco, soy el protagonista y tú estás para pronto Se me mojó el clito, lo que dice el monstruo a tus 28, piensas que esa madre está en el hombro Esa madre está en el horno, la verdad que no lo das, porque tú siempre has sido un apendejado Mi Bogen tirándole al Byron, tirándole al menor, igualito que en el perro salado Dice que está en el hombro y no me llega ni a la escuela El rap, el bugge no me pesa, es el siglo, lo que dice esta perra Yo soy año cero, historia en tu carrera En mi carrera, al final quito tarima, sé que tú lo intentas, pero no me arruinas Tienes razón, aún no lo encuentro, pero cuando lo hagas te juro no se quitarán de encima Esta barridota no es de nadie, pero sigues luchando por convertirte en alguien Tú eres el pixel en tu carrera de freestyler, hiciste lo posible por desmadrar tu imagen Que no lo encuentras porque eres un pendejo, y mi imagen, yo soy un obsoleto Yo soy un pendejo completo, el primer diamante no es el tesoro completo No entiendo que él se barrió, el bugge se barre, y yo soy recogedor cabrón No entiendes lo que digo, es el hombro, esto es otro tipo No creo más que en lo maltrato, entiendes tarado, no firmas y vas al maltrato Te equivocaste carnal, se voy bien que de actor no entrarás ni al reparto Me equivoqué pues cabrón, eso solo me refleja que puedo ser un mejor Y brodamanía deja estar de mamón, si ustedes hermanos es lo que menos son La brodamanía no somos necesitados, la brodamanía solito lo programamos La brodamanía nos levantamos para demostrarle a la gente que no los necesitamos Esto rapero piensa que no estoy contestando, pero aquí yo les estoy ganando Tú eres una morra guapa cuando me la estoy ligando, si no te presto atención me vas a terminar buscando Hermano, no te confundas, somos amigos, no fundas, lo hagas otra Por eso se le refunda, estás por la verga Silber, ya nos ganaron por tu culpa Por tu culpa, diga tu padre, fue por mis huevos porque me hice responsable Ando presumiendo que una morra te ligaste, si tú te estabas hablando con una muñeca inflable Y yo soy un rey en la improvisación, para el que se la ligue una morra es cuando te dice Oye, me prestas tu resistol Cállate a la verga, que no tiran rima, estos raperos malen peor dentro de la salida No me ganan en ninguna de partida, punto rojo y punto blanco y un punto de partida Oye, me prestas tu resistol ¡Batallón, batallón, batallón, batallón! ¡Batallón, batallón, batallón! ¡Eh! 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 Se la damos en 3, 2, 1, pierdo El tonaje que traemos solo lejano lo dejo necesitado Este rapero yo puedo pegarle porque en el rap sí que lo hago No me votaron, están pinches hambriados Son policías contra un ratero porque les tiembla la mano Me pusieron el plato listo y te quejas de la cena Ese malagradecido, mejor muéstrales la jeta Deja esa pinche madre y mejor termina la escuela Te estoy diciendo lo que me hubiera gustado que me dijera No me importa, yo quiero lo que hago No quiero la escuela porque el freestyle yo lo amo El Hip Hop es un desayuno en Polanco Está bien pinche caro porque viene bien preparado Bien preparado estás pendejo Muchas morras me han amado y me han visto la de pendejo Y si el rap lo amas, el tiro no está parejo Te va a engañar con otro güey que tenga una marca en el pecho Muchas morras me van a amar en diferente lugar Yo si lo parto de Cristo no me va a enseñar A ti te aman las morras en diferente lugar Pero a mí me quieren freestyle y eso nunca va a ser Te la damos en 3, 2, 1 Ese pinche sueño pendejo como se lo destruimos Vive enamorado como se lo decimos Que nunca va a cambiar, siempre cambia el algoritmo 150 güeyes que no pasaron y pensaban lo mismo Esto no dice nada ¿Qué resulta? En 3, 2, 1 Cuantos pensaban lo mismo, eso no dice nada Está recurseando toda la pinche batalla Que ellos dicen lo mismo pero no me clava nada ¿Cuántas personas se me fueron? Esto es echarle ganas No te siguen con vuelo Piensas que eres el único Que se está quedando solo Ahí se ve que ligarlo Ya sabe el protocolo Igualito a tu ruca te respondo todo Y te quejas por todo ¡Batallon, batallon, 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 batallon Te la damos en 3, 2, 1, tiempo Hey hermano estoy aquí, vengo a echarle las ganas Tú ya estás discapacitado en tus palabras Campo de guerra, es la guerra santa Ya no aflojes el paso, no pienso soltar mi arma No te pido, te están dando, ya se está yendo Este rapero desde el tiempo ya está muerto Para mí, tú ya te estás yendo Vergaso, se está cayendo Y en tu culo están lloviendo No quiero dejar de decir mamadas, perra Vaya porquería, que me estoy muriendo Pero vivo por el freestyle Y si me muero tienes una estrella que todavía cuida Si te mueres me vale, verga, mi hermano La estrella no me importa, van los reyes magos Si está la plaza aquí, nadie va a faltar Estás cabrón, tienes que te recurse Pues ahora sigo yo Los reyes magos son los papás de la razón Y te traen te regalos, pero reyes solo hay dos Reyes solo hay dos, ¿eso qué? Ya que se calle porque no tiene nivel Mi regalo favorito es el clip de la nivel Me lo trajeron en la pasta ¡Ya pueden saber! ¡Ya pueden saber! ¡Dale un cuarto aplauso a este batallón! Y hoy, segunda réplica Jueces están listos A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva a la aire!